¿Es el Polar la prenda del invierno? En este control de calidad analizamos esta tela con expertos. Le preguntamos a la gente si prefiere este material para estos días bastante fríos. E incluso logramos dilucidar lo más importante. ¿A mayor precio es mejor la calidad? Comenzaron las bajas temperaturas y los fríos días de otoño ya están atacando gran parte del país. Pero la rutina sigue y debemos hacer nuestra vida de forma normal. Pero ¿cuál es la mejor tela para capear el frío? Una opción es el Polar y otra más tecnológica es la primera capa, hecha especialmente para deportistas, pero que hoy se ocupa como una prenda más en el diario vivir. Volvamos al Polar. Usted puede ver este tipo de prendas en diferentes tiendas. Algunas más exclusivas, donde su valor es más alto. Y en otras más comunes, donde su precio es más económico. ¿Cuál será mejor? ¿Influye el precio en el Polar o es la misma tela en todos lados? Salimos a la calle para conocer qué le parece a la gente este tipo de prendas y si están de acuerdo con que es la tela ideal para el invierno. Eh, sí, de repente sí. ¿Sí? ¿Porque más abrigadito? Es que es más abrigador. ¿Abrigado? ¿Lo recomiendas? Claro que sí. ¿Sí? Para el invierno sobre todo. ¿Porque es más calentito? Sí. ¿Recomendable? Sí, recomendable. Sí. Polar, sí. Es bueno en la Polar. Polar. Bueno, la Polar no, porque son ladrones. ¿Usa la ropa de Polar? Por supuesto que sí, po. ¿Sí? Y más económica. ¡Chaz! Y calentita, ay, es más que la señora. Muchas gracias, amigo, que estén muy bien. Pero lo primordial son las lucas. En una tienda más exclusiva, el precio de una prenda hecha de Polar llega a los 18 mil pesos una chaqueta. En cambio, en una tienda de comercio habitual, cuesta solo 5 mil pesos. ¿Pero cuál será mejor para este invierno? Hicimos el análisis con nuestra ingeniera textil. Ella es Grace Flores y nos reveló varios detalles de esta particular prenda que es el Polar. Le consultamos primero cuál es la diferencia con el algodón y qué material es mejor para el invierno. Ponga mucha atención. Polar es un tejido que permite abrigar, siendo una prenda ligera, liviana, suave, fácil de cuidar, fácil de lavar, fácil de mantener. A ver, el algodón es una fibra que puede ser tejida como prenda tal vez de verano, por su capacidad de absorber la humedad de nuestro cuerpo. Pero para abrigo requiero hacerla tal vez más pesada, con otro tipo de tejido. Mire estas imágenes. El algodón es mucho más claro porque es más disparejo y contiene menos fibra. En cambio, el Polar es mucho más oscuro, como un cable, porque tiene más fibras que permiten concentrar el calor. ¿Es recomendable el Polar para la señora, para la dueña de casa? Sí, claro que sí. Te abriga. Cumple su función la de mantenerte abrigado el calor. Además, como te digo, es respirable. Como es tejido, permite cierta ventilación. ¿Pero qué hay de cierto si un Polar más caro es de mejor calidad? Mientras realizábamos los análisis en el laboratorio, la ingeniera Textil responde a la pregunta y comenta que el Polar es el mismo en cualquier tienda y que no hay diferencias si este es más caro o más barato. La calidad vendría siendo la misma. Escuche. Como tejido, puede ser el mismo. Lo que tú agregas es un valor que puede ser dado por la confección, lo que le puede definir tal vez un diseño diferente, alguna exclusividad, lo hace tal vez más caro. Pero el Polar en sí presta la misma función. ¿Y el material vendría siendo el mismo? Poliéster. Poliéster 100%. Es el mismo. Sin duda, una prenda bastante conveniente para el bolsillo, ya que el precio no influye en la calidad, porque es la misma tela en cualquier tienda. Es el Polar. Sin duda, la prenda del invierno. Una tela bastante cómoda que mantiene el calor corporal y que vendría siendo la salvación para estos días bastante fríos. Y si usted aún no sabe cómo cambiar el frío, vista su guatero preferido de Polar. ¡Gracias!